¡Cuidado con el J.J. Abogado! ¡Le vas a pegar con la diestra! ¡Casilla 12 minutos! ¡Va! ¡Abogado! ¡Balón! ¡Cerrano! ¡Gol! 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 ¡Grítalo! ¡Cuterbo! ¡Gol! A veces, lógicamente, te da resultados, como en el caso del ingreso de Laura, por ejemplo, y otras veces no, cuando vemos aquí, excelente pase de Branco Serrano. La forma como lo pega es el máximo de sutileza, de intención, de que la pelota no se le vaya larga al compañero a quien está sirviendo, Ramón, sino que le da la facilidad de controlar como lo hizo Curiel, y después continuar la carrera para justo encontrar el... Final, Gil Marcos va a K7, Líder Aventa fue a K7 para picarle, Pérez va a K7 por la individual, a K7 al arco, la pausa de a K7. Primero Reyes ahora, para darle el enganche por el medio, Pérez devolución y es buena, cerramos el arco, cerramos el arco. ¡Gol! 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 Comerciante de la ilusión, le pegó Branco Serrano, para darle esperanza al equipo todavía en 43 minutos, no se acaba la primera parte todavía, la presión para recuperar de Comerciante, la movieron bien, tuvieron paciencia, no se alocaron, la dejaron para Serrano, le pegó a Río, buena definición del surdo, en 44 minutos del surdo de Comerciantes Unidos, le da la victoria por ahora a su equipo Comerciante, le gana Garcilaso Macero, ¡qué golazo de Branco! porque no quieren perder más futbolistas para los siguientes partidos. Atención, que viene Patricio Hace. Pogado, Pogado, para Curiel, arriba va Narváez, la busca otra vez, Ebranco, aquí está, ¡Branco! ¡Gol! 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 ¡Gol de Comerciantes Unidos! ¡Branco, Branco, 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 Branco! ¡Branco Serrano para el forastero! En 26 minutos, el segundo tiempo, la va a buscar Valaria. Subida de Branco, ya llegó Serrano, buena pausa, es el 20, lo mandó Valaria, espera, 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 le hago, le hago, le hago, le hago, otra vez le hago. Puede pasar esto que ya insinuó Ramírez, Alianza tiene individualidades para hacerte diferencia también. ¡Perece, Branco, que va, Branco! ¡Le hago, le hago, le hago, le hago! ¡Hasta Josa con una pelota de gol, le hago, un trabajo! ¡Buena combinación, abajo, juego combinativo!